El gobierno colombiano presentó ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya su defensa en el litigio iniciado por Nicaragua por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. La presentación del documento cumple con los plazos establecidos por la Corte Internacional de Justicia después de que ésta se declarara competente para el caso y precisara que las partes deben presentar dos rondas de legatos conocidas como memoria y réplica en el caso de Nicaragua y contrar memoria y réplica en lo que hace referencia a Colombia. Es una oportunidad adicional para continuar la exposición de argumentos que demuestran que las acciones de Nicaragua no se ajustan al derecho internacional. La actual controversia es una continuación de otra ya decidida por la Corte Internacional de Justicia en noviembre del 2012 que definió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. La defensa de Colombia se basa en asuntos que tienen que ver con la integridad del archipiélago y el derecho de todas las islas que la integran a tener una zona contigua. Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal. La Haya deberá estudiar los alegatos que presentaron del tema Las Partes y en el 2019 se citará audiencias para dirimir la diferencia entre los dos estados.